que andamos miren esta belleza de belleza del lugar miren miren que chulada del lugar aquí chulada miren miren que chulada está el clima chulada hasta los árboles esta es una chulada del lago miren para allá que que perrón todo allá andan brincando los pescados miren como hace ahí los pescados los guaybas nada más para adentro andan otros también miren allá andan brinca y brinca allá andan brinca y brinca y brinca la manadita ven por ahí perrón todo miren que garzota esa chulada de panorama chulada de panorama chulada de panorama a